Por mi cara yo creo que ya pueden imaginar que lo de mi wrap up de los 50 pendientes no significa que les voy a enseñar un montón de los 50 pendientes, ¿no? No son muchos, no. ¿Lo seguiré intentando? Sí. ¿Me dejaré el resto de los 50 pendientes para el próximo año? Evidentemente no, imposible. Esos los volveré a guardar en la estantería, en este lado de la estantería, donde serán felices con sus otros hermanitos y elegiré otros 50. De todos modos haré un video enseñando los que no alcancé a leer de los 50 pendientes, si es que hay alguno que se queda para la siguiente tanda, y de los nuevos también. No sé. Lo siento. Pero bueno, esto va de lo que sí que he leído de los 50 pendientes. Vámonos a la intro. ¡Hola, Forbits! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Estoy contenta, a pesar de que no han sido muchos la segunda tanda que voy a hacer. El próximo año he decidido que me lo voy a organizar todavía mejor. Es decir, de los 50 pendientes voy a hacer un grupa trimestral de lo que he leído cada tres meses, aunque solo enseño un libro. Da igual. Básicamente un registro de todo, y así lo podamos organizar mejor, y ustedes lo vayan viendo, porque en este caso solo hice dos actualizaciones. Una que el video se los voy a dejar en la descripción. Aquí arribita en la i, porque este año solamente hice dos actualizaciones. Después de haber hecho los 50 pendientes, ya saben que esta fue una idea original de Vita Lecturitas. Después de haber hecho esos 50 pendientes, hice un grupa más de lo que estaba leyendo, de cómo iba, y ya está hasta este. Entonces creo que me lo he gestionado mal, pero si lo hago por trimestres el próximo año, quizá me obligue a leer más de la pila de 50 pendientes, porque sé que tendré que grabar un video sí o sí a final de cada trimestre. Así que quizá también me pueda ayudar como de incentivo y de motivación. Ya lo veremos. Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que yo hago, pero al menos la intención la tengo. Y ahora sí, no me voy a enrollar mucho más, y les voy a decir lo que sí que me he leído de mis 50 pendientes. La maldición del tranvía 015 de Pete Jelly Clark. Perdón si lo pronuncio mal, es que en verdad mis pronunciaciones suelen ser muy malas, pero al menos lo intento. Este es un libro de la editorial Duerme Vela. Ustedes ya saben que yo estoy suscrita a su caja semestral. Me suscribo cada semestre, valga la redundancia, a su caja. Así que yo tengo todos los libros de Duerme Vela, que además creo que los pueden ver, están ahí. Tengo algunos pendientes todavía, en realidad me quedan tres por leer. Y quería leer este para poderme leer la segunda parte, ¿vale? Que es el maestro del jean, que también lo tengo por ahí. Este era uno de mis 50 pendientes. Este es un libro que me ha encantado, me ha conquistado. Además de que tengo buenas noticias, para todas las personas que tengan Kindle Unlimited, Duerme Vela tiene sus libros en Kindle Unlimited. No todos, pero la gran mayoría, lo cual merece mucho la pena. Aunque no lo tengas, si estás dispuesto o te quieres leer varios libros de Duerme Vela, puedes aprovechar la promoción esa donde te dan un mes gratis, por ejemplo, y ahí leerte todos los que quieras merece la pena. Y este es uno de los libros que lo tenían en Kindle Unlimited. Como ven, yo lo tengo en físico, sin embargo, acepto que lo leí en Kindle Unlimited, porque me lo llevaba de todas partes en el Kindle. A pesar de que es un libro muy cortito y que no pesa absolutamente nada, cuando tengo la opción de tenerlos por digital, también prefiero leérmelo en digital y no estropear la copia física. Ya sé, es muy raro, pero es verdad. Y bueno, lo he amado. Lo he amado muchísimo. O sea, sabía que me iba a gustar. De hecho, Neus me había comentado que es uno de sus libros favoritos de Duerme Vela, que le encantan, que le encanta, y que ella le había encantado este libro. Entonces venía ya con el referente de que seguramente a mí me gustaría. Y sí, es espectacular. Me encanta que sea ciencia ficción, futurista. No sé, tiene tantas cosas buenas este libro. Es fantástico, de verdad. Y es cortitito. Yo me lo leí en una tarde. Es que no tengo un perdón divino. Y acepto que lo leí porque me metí el acelerador. Porque me había dado cuenta que había dejado los 50 pendientes muy, 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 muy de lado. Entonces me fui a la estantería y cogí todos los libros de cortos que creía que me podía leer en una tarde. Y lo hice. Y no me arrepiento de nada. I regret nothing. La hijastra de Karoline Blackwood fue otro de estos de... Tengo que adelantar, así que me voy a leer uno en una sentada. Sí, este es uno de esos libros que te lo lees en una sentada sin ningún problema, sin ningún conflicto. Quiero leer más de Karoline Blackwood. Tengo claro que ahora quiero todos los libros. Es así. Me ha gustado. Me ha apasionado. Me ha gustado el estilo de la autora. Me he sentido muy identificada con su historia, con sus palabras, con la manera en que escribe. No sé, me ha conquistado. No la conocía. No había leído absolutamente nada de ella. Y ahora es algo como que quiero más. La antorcha de Marion Zimmer Bradley. Ya saben que Marion Zimmer Bradley es una de mis autoras favoritas. Las nieblas de Avalon tiene robado completamente mi corazón. Y sinceramente con este libro pasó exactamente lo mismo. Ahora mismo estoy pasando por una etapa de obsesión por esta novela. Obsesión. Muy, muy fuerte con esta novela y con la autora. Me ha gustado muchísimo. Es un tochaco y cada letra que hay puesta aquí merece la pena ser leído. Es verdad que es un libro muy difícil, muy difícil de encontrar. Ojalá lo volviera a catalogar porque es precioso. Madeleine Miller, así se hace. Así se hace. Así. En las profundidades de River Solomon es un libro de hecho que le leí a mi abuela. Lo tienen en un wrap up de lo que le leí a mi abuela. Así que ahí podrán ver tanto qué opinamos tanto ella como yo. Pero en realidad este libro yo al principio pensé que no me estaba gustando. Luego pensé que era un libro flojo. Y al día de hoy es un libro del que sigo pensando reiterativamente. Y que me ha dejado muchísimo oposo. Increíble, pero es cierto. Recuerdo haber tenido conversaciones con Ivy. Tener conversaciones con Jen. Haber tenido conversaciones con más personas donde les decía que mientras lo estaba leyendo. Que bueno, que no estaba mal, pero que tampoco estaba bien. Y sin embargo ahora mismo entre más pienso en este libro, más me gusta, más profundo lo encuentro y más lo recomiendo. No sé, este es uno de esos libros que quizá durante la lectura no es lo más apasionante del mundo. Pero que al final después no te lo puedes quitar de la cabeza. Belle Amie de Guy de Maupassant. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Este evidentemente se lo leí a mi abuela porque yo sabía que este era un libro que le tenía que leer a mi abuela y que le iba a gustar. Y sí, evidentemente le ha gustado. Pero es que a mí me ha encantado. Me ha encantado. Una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que no tiene como moraleja. Es decir, si te portas mal, todo te va a ir mal. Si te portas bien, todo te va a ir bien. No, 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 no. Aquí es no muy claro el mensaje. La vida no es justa y si eres un hijo de puta, muy probablemente puedas escalar y que todo te vaya bien. Y que no pasa nada si pisoteas cabezas porque si eres un poquito inteligente, lo puedes hacer bien. No sé, a mí me ha encantado. Me ha encantado Belle Amie. Me ha gustado muchísimo la novela. Ha tenido un ritmo muy rápido. Creo que lo he leído súper, súper, súper rápido. Es que, no sé, de verdad, es una de esas novelas que sabes que te va a gustar pero que no te imaginas que te va a gustar tanto. Porque también sabes lo que te vas a encontrar, ¿vale? O sea, también sabes que te vas a encontrar pues con un patriarcado para empezar, un machismo reprimido por ahí también. Unas frasecitas fantásticas ahí que te dices, madre mía, para la época era bastante, bastante normal. Recuerden lo que siempre les digo, hay que tener literatura, lectura crítica, hay que ponerlas, leer las cosas dentro del contexto al que pertenecen. Y este es uno, obviamente es un clásico. Entonces es una de esas novelas que tienen un contexto patriarcal importante. Sin embargo, a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Es que me conquistó el libro. La Bailarina de Isu y Kioto es un libro de Yasunari Kawabata. Y tengo que decir que yo lo intenté leer en mi copia original, que este es un libro que me regaló Ivy, que me lo encontró Ivy porque yo no lo he encontrado en ningún lado. Y no pude por los ácaros. Entonces al final lo leí en digital. Sin embargo, tengo que decir que me ha encantado. Me ha dado muchísimo cringe, sobre todo el relato de La Bailarina de Isu, que es un relato súper corto. Porque como ven, esta está dividida en dos partes. La mitad es, bueno, menos de la mitad en realidad, es La Bailarina de Isu y la otra mitad es Kioto. Los dos me gustaron por igual. Los dos me encantaron. Pero sí tengo que decir que La Bailarina de Isu quizá a una Nelly menos de construido hubiese normalizado según qué cosas. Pero la Nelly actual se ha quedado muy, muy, flipando muchísimo con algunas circunstancias y algunas situaciones muy normalizadas, por cierto, en la novela. Y que a mí me daban mucho cringe y me sorprendían bastante. Que ya sabemos que es la cultura japonesa, que funciona de manera muy distinta a la nuestra. Pero aún así es un relato precioso, es un relato espectacular. Pero joder, qué cringe que da, da muy mal rollo en algunas cosas. Y no porque sea un libro de terror, no porque sea un libro de... No, 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 no. Es porque estamos hablando de un hombre adulto con una niña. Además una niña, una niña realmente, estamos hablando de una niña. No estamos hablando de una adolescente, ni estamos hablando de una mujer jovencísima o 20 años menor que él. No, 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 estamos hablando de un hombre mayor con una niña. Pero bueno, quitando eso, la novela es espectacular. El cuento, el relato es espectacular. A mí me gustó mucho, me rompió un poquito. No sé, lo he disfrutado muchísimo. Cada vez que leo a Kawabata, cada vez me gusta más. Cada vez me siento más identificada con él. Cada vez quiero leer más de él. No sé, tiene una manera de transportarte. Tiene una manera de contarte las cosas, de narrártelas, que simplemente me conquista. También pienso que Kawabata, para leer a Kawabata y disfrutarlo por completo, necesita tener un poco de bagaje en cuanto a la literatura nipona. Eso sí lo pienso. Pero aún así, tanto Kioto como la danzarina de Isu o la bailarina de Isu, 100% recomendados. Rabia de Stephen King, era uno de mis 50 pendientes, que se lo leí a mi abuela. Y por ende está en un wrap up de lo que le leí a mi abuela. Por ende no vamos a hablar mal desde aquí, porque si no me voy a enrollar. Pero evidentemente esto es un gran sí. Por último tenemos Fuego de Joe Hill, que también está en un wrap up de lo que le leí a mi abuela. Este evidentemente me ha gustado mucho, pero no lo escribió Joe Hill. Es otro de esos libros que sospechosamente huelen a su padre, sospechosamente huelen a Stephen King. Que entre más lo vas leyendo, más vas diciendo, esto es tan Stephen King. Sobre todo si tú eres una persona como yo, que eres fan de Stephen King, que te has leído no uno, sino muchos libros de él. Es muy fácil reconocer su estilo de escritura. Es muy fácil reconocer su estilo muy, muy particular. Y Fuego, lo siento muchísimo, pero grita Stephen King por todos lados. Yo sé que dice que está escrito por Joe Hill, pero a mí me chirria, me chirria muchísimo. Así que Joe Hill no escribió este libro. Fuego de Stephen King es un libro que nos ha gustado muchísimo, tanto a mi abuela como a mí. Y también hablamos de él en el wrap up de lo que leí a mi abuela. Así que no me voy a enrollar aquí. Vale, pues fueron ocho libros. En total, los que leí en esta tanda de mis 50, no he leído muchos, ya lo sé. Todavía no se acaba el año. Todavía nos queda tiempo. Todavía puedo meter un sprint con todas mis fuerzas. De hecho, eso es lo que voy a hacer. Voy a meter un sprint y solo voy a leer cosas de mis 50 pendientes para ver cómo hacemos cuando acabemos el año, para ver si lo hemos conseguido. Me queda poquito, ya lo sé. Pero como no pienso subir mi conteo final de libros hasta enero, todavía tengo lo que queda de año que no es nada, pero algo alcanzaré a leer y ver qué tanto pude hacer lo de mi reto de los 50 pendientes. Como he dicho antes, creo que lo voy a repetir. Me he divertido mucho haciéndolo. Me ha gustado mucho las elecciones que he hecho. Estoy contenta. De todos modos, como he dicho antes, voy a hacer un video al final, al final, al final, al final, con los libros que no leí. Y más que nada para hacerles a ustedes un recuento. Eso no sé si lo haré. Pero lo que sí voy a hacerles es un video con los próximos 50 libros que habré elegido. Y espero elegir mejor en esta ocasión. Tengo muy claro algunos que quiero leer sí o sí o sí o sí o sí el próximo año. Así que creo que con eso estaré ganando un poco de tiempo. Y ya está. Muchísimas gracias por haberme acompañado un video más. Sé que han sido libros, pocos libros de 50 pendientes que tengo. Pero ¿ustedes tienen algún reto de sus estanterías de leerse algunos libros específicos? ¿Se han unido al reto de Evita Lecturitas? ¿Se han unido a los 50 pendientes? ¿Cómo van con los 50 pendientes? Les invito también a que se pasen al video original. No solo al video de Evita Lecturitas, que obviamente lo van a tener en la caja de descripción con todos sus links respectivos y tal. sino al video original mío, donde elijo los primeros 50 pendientes, ¿vale? Y dejarme, cuando lo vean, déjenme aquí un comentario de qué libro les gustaría que hiciese reseña. Así me voy animando, voy priorizando y me voy metiendo de lleno a mi estantería. Es que claro, lo que sucede con los 50 pendientes es que son libros que están ahí. Y luego a veces tú vas comprando otros libros a lo largo del año y quieres leerlos porque te entra mucho hype y entonces vas dejando de lado los 50. Y eso tampoco puede ser. Usted tiene que querer a todos los libros por igual, nuevos y viejos. Así que ya está. Muchísimas gracias por haberme acompañado a un video más, mis queridos 4Bits. De verdad, se los agradezco muchísimo. Ya solo me queda recordarte que Mami4Bits sube videos dos veces a la semana, todos los jueves, videos súper random. Y los domingos, hablando de libros. Porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.